Los cuatro oferentes en la puja por el espectro 5G tendrán acceso al manejo del internet de alta velocidad. En el proceso resultaron ganadores de la unión temporal Tigo Movistar, WOM, la empresa brasileña Telecal, y claro, en adelante serán los responsables de poner en marcha la nueva tecnología. Con las obligaciones de despliegue de la banda 5G, el país alcanzará una inversión en 10 años cercano a los 28 billones de pesos. Es decir, cada año, además de los recursos que vamos a recaudar de estos 1.3 billones de pesos, las empresas cada año en promedio, según nuestros estudios, invertirán un promedio de 2.8 billones al año. Las cuatro empresas que ofertaron por obtener uno de los bloques podrán ofrecer esta tecnología a partir de febrero de 2024. La subasta inició desde las 9 de la mañana, hora en la que se dio inicio a la apertura de la subasta, y hasta donde llegaron los representantes de los cuatro operadores que entraron en la puja. Entonces, 5G es una realidad, como ustedes ya lo hemos dicho varias veces, va a beneficiar enormemente a los ciudadanos, especialmente en velocidad. Vamos a tener mucha más velocidad de descarga y de subida. Las pruebas nos han dado que podemos tener velocidades muchas veces, entre 30 y 40 veces más en velocidades de descarga. Algunas veces hemos llegado a 50 y en velocidades de subida, pues también vamos a tener unas velocidades mucho más amplias. Y vamos a desarrollar todo un ecosistema, que lo hemos dicho, de telemedicina, de robótica en las empresas, en puertos, en manufacturas. Con la subasta se busca reducir la brecha de conexión digital al impactar a 2.326 instituciones educativas, conectar 25 localidades que no tienen servicio móvil de ningún operador y entregar los servicios en 2.114 kilómetros de carreteras en el país.